Hoy te hablaré del por qué está cayendo todo el sector cripto y cómo puede ser que el sector tradicional esté logrando un máximo sin parar mientras que el sector cripto no. Y es que hay dos motivos que pueden justificar el porqué de esto y parece que estos ya han finalizado. Y también hablaremos de la posible extorsión que puede estar sufriendo un exchange muy conocido y la información que va apareciendo a cuenta gotas es como poco confusa o bastante turbia. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días cracks y Pantera Capital afirma que el cambio de Biden hacia las criptomonedas es sincero por lo que parece que ahora el señor Biden se nos va a hacer un degen y todo. Pues Pantera Capital asegura que el reciente cambio de postura del presidente Biden hacia las criptomonedas es genuino y que la administración de Estados Unidos ha comenzado a involucrarse más estrechamente con la industria cripto buscando una mayor integración y regulación favorable. Pero ahora rascando un poco un analista de esta misma firma Pantera Capital lo que realmente está viendo es que Biden estaría presionando en privado a la SEC para que ésta cambie sus reglas para así poder alinear más su campaña presidencial con la industria de las criptomonedas. Por lo que todo, como siempre, sigue siendo interés político. Pero está claro que la inversión o por lo menos el descubrimiento por parte de más y más personas de este sector cripto cada vez va a más. Y si no miras este gráfico que muestra cómo el número de personas que usan billeteras de criptomonedas en sus teléfonos móviles ha alcanzado un récord de 28 millones. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y hoy no daremos un repaso a los ETC de Bitcoin al contado porque ayer fue festivo en Estados Unidos por lo que no tenemos ninguna actualización en este aspecto. Pero si miraremos cómo los balances de Bitcoin en las mesas de operaciones OTC, over the counter, que son las que están fuera del circuito que conocemos típico de los exchanges, han incrementado su saldo en 62.000 bitcoins estos últimos 30 días, alcanzando niveles no vistos desde 2021 cuando pasó el colapso de FTX. Y a nivel histórico, este escenario ha precedido a movimientos del precio significativos, ya sea señalando un máximo o indicando que el dinero inteligente está haciendo cash, está haciendo caja. De hecho, luego en la sección de análisis técnico hablaré de esto ya que es uno de los motivos de lo que estamos viendo estos últimos días en los mercados. Y si esto lo juntamos con estas ventas de mineros que también alcanzó un máximo histórico, nos justifican o nos pueden probar el por qué Bitcoin está cayendo mientras el mercado tradicional está haciendo máximos históricos. Y atención con esto porque según Arkham, ayer una billetera que está asociada al gobierno alemán transfirió un total de 1.000 bitcoins a los exchanges de Kraken y Bitstamp, concretamente 500 bitcoins a cada uno, y luego envió 5.500 bitcoins a un monedero desconocido. No se sabe, o por lo menos yo no lo he encontrado, el porqué de estos movimientos. Y es que estos bitcoins fueron incautados a los operadores de un sitio web de piratería. Y actualmente, esta billetera tiene más de 47.000 bitcoins, por valor de unos 3.100 millones de dólares. Y ahora pasando a Ethereum, según Banek, los fondos de cobertura estarían apostando por la aprobación de los ETF de Ethereum al contado por parte de la SEC. Y es que según el jefe de investigación de activos digitales de Banek, este cree que las instituciones financieras se están preparando para el inminente lanzamiento de los fondos cotizados de Ethereum en Estados Unidos, que según algunas previsiones de analistas puede ser para la primera semana de julio. Y esto lo están justificando por este aumento significativo de los flujos de entrada a los productos cotizados ETP de Ethereum que estamos viendo fuera de Estados Unidos. Que esto es justo lo que os comenté en el vídeo de ayer. Y por este motivo, ellos sugieren que los grandes inversores, ya sabiendo esto, se están preparando para la luz verde final de la salida cotizar de estos ETF. Y la fundación Tezos ha anunciado una colaboración estratégica con Google Cloud. Y esta alianza busca fortalecer la infraestructura blockchain de Tezos, permitiendo a los desarrolladores y a las empresas poder desplegar y gestionar aplicaciones en la red de Tezos, utilizando los servicios de Google Cloud. Y atención con esto, porque está un poco turbia la cosa. Y es que Kraken ha revelado un bug que fue explotado y se logró extraer casi 3 millones de dólares. Y el exchange, en principio, habría solucionado este problema. Y está llevando a cabo una investigación completa sobre el incidente, para así evitar futuros exploits que sean similares. Pero lo bueno de todo esto es que Certi, esta firma que se dedica a auditar la seguridad y monitorizar protocolos blockchain, dicen que están detrás de este exploit a Kraken. Y la compañía comenta que descubrió este exploit, el cual podría haber llevado al robo de cientos de millones de dólares en pérdidas para el exchange de Kraken. Pues comenta que lo descubrieron ellos, pero lo que hay detrás de todo esto es un poco extraño. De entrada, el jefe de seguridad de Kraken, este señor de aquí, ha dicho que tres cuentas se aprovecharon de este exploit y retiraron casi 3 millones de dólares en total. Y este comportamiento infringe las normas del programa de recompensas por descubrir un exploit, por lo que ya no parece que esto sea piratería de sombrero blanco. Esa piratería que tiene buenas intenciones de descubrir algún fallo y de comunicarlo a la plataforma a cambio de ciertas recompensas. Y dice que esto no parece más bien un buen hacer, sino más bien una extorsión. Kraken está tratando esto como un caso penal y ha estado cooperando con las fuerzas del orden. A todo esto, Certik afirma haber recibido amenazas de Kraken. Pero es cierto que las formas de hacer de Certik es la que está levantando dudas en la comunidad. Porque el proceso para llevar a cabo todo este robo incluyó tokens, atención, que luego se mezclaron utilizando protocolos de mezcla como Tornado Cash. Y habría que preguntarse por qué pretendían eliminar el rastro, cuando en principio es una acción de sombrero blanco, o por qué los tokens no se devolvieron a tiempo, o por qué no se utilizó una cantidad menor para realizar el robo con tokens de prueba, porque no era quizás necesario hacer un robo de 3 millones de dólares. Pues según lo que he ido leyendo y he podido comprobar, para demostrar este exploit no era necesario utilizar esta cantidad tan grande, y encima luego enviarlos a mezcladores para perder estas pistas. No sé, hay algo aquí que se nos escapa, por lo que iré indagando a ver si descubro más información, pero por lo menos parece que haya algo turbio por aquí en medio. Y por último seguimos viendo cómo los NFT no pasan por su mejor momento, y el precio mínimo de los NFT de Boretape han caído un 90% desde sus máximos, y ya cuestan menos de 10 ethereum, menos que antes de que comenzara la locura por los NFT hace 3 años. Pero no todo está bajo, porque algunas colecciones como los Milady siguen estando bastante fuertes. Y ahora pasando a la economía, ayer día tranquilo a nivel económico, y es que cuando Estados Unidos cierra, parece que el mundo se para, no hay suficiente personalidad como para hacer algo si Estados Unidos no está abierto. Y haciendo el foco aquí en Europa, se vuelve a tensionar todo con lo relacionado con las primas de riesgo y los déficits presupuestarios. Y es que la Comisión Europea anunciará un castigo contra 7 países, y es que algunos de ellos ya han superado las normas de deuda superior al 60% del PIB y déficits superiores al 3%. Y es que los países tuvieron margen de maniobra en los últimos años debido a la suspensión de las normas durante la pandemia y la crisis energética. Pero a pesar de todo esto, la deuda siguió aumentando un 15% y el déficit sufrió en 2020, una sacudida peor que durante la crisis financiera de 2008. Y todo esto está llegando en un mal momento, por ejemplo, para Francia, ya que Macron convocó lecciones anticipadas por los riesgos de una posible victoria del partido anti-europeo de Le Pen. Por lo que parece que vuelven los tiempos de la Troika, todos los temas de control o problemas que pasaron en la crisis periférica. Y recordar que los bancos franceses son los cuartos mayores prestamistas del mundo después de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Por lo que atención con lo que pasa aquí, porque es que hablando de Japón, un banco japonés, Norinchukin, y diría que no lo he dicho bien, ha anunciado la liquidación de 63.000 millones de dólares en bonos de tesoro de Estados Unidos y en activos europeos. Y todo esto para tapar enormes pérdidas no realizadas. Y este movimiento, atención, porque puede impactar significativamente los mercados financieros globales, aumentando la volatilidad y afectando las tasas de interés. Y tal como comenta este anuncio, parece que la música se está parando. Y acordaros que ya hace unos días ya os comenté que los fondos de cobertura en Estados Unidos están recurriendo a estructuras financieras complejas similares a las que ya vimos en la crisis financiera de 2008. Para realizar estas transacciones entre los prestamistas. Y este cambio sugiere un aumento en el riesgo financiero. Y volvemos a ver cómo aumenta la tensión en el sector financiero. Y ahora pasamos a las acciones que poco que comentar, porque ayer estuvo el mercado cerrado. Pero comentar que Dell que cerró con un más 5% el martes. La compañía comenta que está construyendo una fábrica de inteligencia artificial con NVIDIA para impulsar XI y GROC de Elon Musk. Y ahora pasando a Amazon, que cerró con un negativo de un menos 0,65% el martes. Anunció que invertirá 10.000 millones de euros en logística e infraestructura de la nube en Alemania. Y ahora pasamos a ver cómo están estos compradores, vendedores y neutrales. Y están prácticamente igual que hace una semana, pero sí que vemos cómo los vendedores vuelven a tirar a mínimos del 22%. Vuelve a haber bastante euforia, porque los compradores están cerca del 45%. Aumentan los neutrales en el 33% a costa de reducir el porcentaje de los vendedores. Y atención, porque cada vez estamos más cerca de los máximos marcados en 2023, en el último empujón muy fuerte de los mercados, en la última parte del año. Iremos monitorizando esta euforia, porque nos puede marcar picos que puedan estar más o menos cercano en los mercados. Y es que esto difiere bastante con el sentimiento de miedo que dice al mercado tradicional, que está en 42% en la zona de miedo. Y en criptomonedas vamos bajando poco a poco en la zona 60, cercanos ya a tocar de la zona neutral. Y para el jueves ya nos recuperaremos del festivo de Estados Unidos y veremos cómo abren los mercados americanos. Pero hemos empezado conociendo datos en Alemania del IPP, que ha salido peor de lo esperado. Donde vemos como esta inflación sale menor a la esperada y menor al dato anterior. Y todo apunta a que la inflación está bajando bastante en el continente europeo. Y esto puede ser señal que el Banco Central Europeo continúa con estas bajadas de tipos de interés. Y esto está castigando al euro, que ahora pasaremos a repasarlo a la sección de análisis técnico. Porque hemos visto una fuerte reacción con este dato de IPP. Y también con la bajada de tipos de interés del Banco Nacional de Suiza, que ha bajado los tipos en 0,25 puntos básicos. Y para hoy a controlar a la una del mediodía que conoceremos tipos de interés en Reino Unido que en principio no deberían de bajarlos. Se espera una pausa. Sorpresa, atención, como toquen los tipos. Y ya por la tarde a las 2 y media hora española abriendo la sesión americana después del festivo. Datos semanales de desempleo en Estados Unidos. Y ahora pasando a los mercados, pocas novedades porque ayer Estados Unidos estuvo cerrado. Y cuando el faro que marca el camino cierra, los demás no tienen la suficiente personalidad como para tomar una dirección propia. Y veremos cómo arrancan hoy, pero ya estamos viendo ya como S&P 500 siguen en modo cohete, igual que el Nasdaq, a diferencia de la amplitud de mercado del Russell 2000 que sigue en este lateral bajista, que veremos si logra romper y seguir el ritmo de los índices grandes. Cosa que favorecería a continuar viendo el movimiento empujón arriba de los mercados, porque es necesario ver un empuje de más empresas para poder sostener con más calidad estos movimientos alcistas. Y ahora pasando a mirar Europa y Asia, que estos sí que estuvieron abiertos en el día de ayer, están prácticamente neutral en la parte de abajo después de limpiar los mínimos europeos en el Eurostock y seguir en este lateral cansino en Japón. Y parece que pequeña reacción en China. Y es que a pesar de esta fuerte subida y cierta corrección, mirar en gráfico semanal cómo están los índices chinos, que están bastante bajos, por lo que respecta a los niveles conseguidos tanto a principios de 2021 como a principios de 2018. Y si no, mirar este gráfico que tengo por aquí, donde podemos ver cómo la valoración de las acciones chinas en relación con las acciones globales, sobre todo el peso de Estados Unidos, se encuentran actualmente en niveles históricamente muy bajos. Y conociendo que China está en otro ciclo económico distinto a Occidente, es muy posible que sea un polo de atracción, de inversión, de cara al corto o medio plazo, por el posible potencial de revalorización que tiene si más o menos se ajusta a la media respecto a las acciones globales. Y ahora, pasando a Bitcoin y Ethereum, antes de centrarme en los gráficos, os voy a comentar ciertas aclaraciones del por qué esta corrección que vimos desde los máximos de 72.000 a tocar los mínimos de 64.000, que es una bajada de casi 10.000 puntos. Y la cuestión es que según CryptoQuan, en las últimas dos semanas, que son este inicio de todo el mes de junio, las ballenas habrían vendido más de 1.000 millones de dólares en Bitcoin. Y esto, sumado a las ventas de mineros, pueden ser el motivo real de esta presión abajo de todo el sector y de esta divergencia si lo comparamos con el tradicional que está en máximos históricos. Y encima, gran parte de estos movimientos se habrían realizado OTC fuera del flujo típico de los exchange. Por lo que parece que esta presión está cediendo, está bajando y habrá que estar pendiente si vuelven las compras y esta entrada de capital de nuevo a los ETF de Bitcoin al contado. Y esta presión de venta OTC tan fuerte y también de los mineros es la que habría justificado el por qué estamos viendo esta divergencia, esta diferencia entre el mercado tradicional y el mercado cripto. Porque veo muchos comentarios y recibo muchos mensajes de él por qué no estamos viendo este bullrun en la economía. Y yo me pregunto y mi respuesta primera es bueno, bueno, bullrun quizás no estamos viendo en el sector cripto. Pero es que fijaros que en el sector tradicional llevamos 30 máximos históricos este año. Es el mejor año jamás registrado en un año electoral. Por lo que en el mercado tradicional sí que estamos viendo un bullrun. Y se espera, ya lo comenté en los ciclos en el vídeo de ayer, que ahora empecemos a ver cierta corrección conforme nos adentremos en el verano y más cercanos a septiembre antes de que podamos ver el último tramo fuerte de cara al tramo final de las elecciones. Pero en la economía tradicional es cierto que muy enfocado a un puñado de acciones, pero en la economía tradicional sí que estamos viendo un bullrun donde no lo estamos viendo ahora mismo. No quiere decir que no lo veamos, pero ahora mismo donde no lo estamos viendo es en ciertos activos porque Bitcoin tuvo un arreón muy fuerte y fijaros el pedazo 2024 que lleva. Lleva un 2024 con una subida actual del 70% y con una parte máxima de un 90%. Esto es un muy buen performance. Y si miramos Ethereum, prácticamente igual, desde principios de año lleva una subida del 90 y pico por ciento los máximos y actual del 70-60%. Prácticamente calcado lo que está haciendo Bitcoin. Donde vemos el problema es en las altcoins. Es lo que nos deberíamos preguntar en el caso de surgir un bullrun si va a ser un bullrun típico como otros ciclos que todo va a subir en masa o como un bullrun que yo creo que es muy posible que pase que ocurrirá en ciertas narrativas muy puntuales aparte de Bitcoin y Ethereum. Y esto lo podemos comprobar seguramente cuando veamos el efecto de la aprobación y este empuje de salir a cotizar de los ETF de Ethereum al contado. Que si os fijáis la reacción desde los mínimos es bastante más contundente que no Bitcoin. Por eso llevo días diciendo que seguramente Ethereum sea la clave de esta reacción al alza y cuando esto reaccione veremos si después de pasar a Bitcoin a Ethereum y de Ethereum hacia las altcoins veremos si todas las altcoins reaccionan con fuerza o simplemente es la explosión puntual de narrativas fuertes como pueden ser la inteligencia artificial la tokenización de activos reales y como no la meme season que esta sí que está haciendo bastantes fogonazos últimamente. Pero cuando nos preguntemos si realmente no estamos viendo una economía en bullrun que sepamos que la economía tradicional hace tiempo que está en bullrun y es que solo tenéis que mirar cómo está el SP500 desde finales de 2023 con una subida del 30% que esto en la economía tradicional es una auténtica burrada y la subida es prácticamente vertical y llevamos ya este año 30 máximos históricos. Aquí sí que estamos viendo un bullrun y se está produciendo ahora mismo y quizás en Bitcoin y Ethereum estamos en modo letargo a la espera de estos acontecimientos en Ethereum y lo que falta por ver es si esto se va a trasladar con toda esta potencia hacia el mercado de las altcoins. Pero fijaros en un perfil que ya predijo muy bien lo que pasó en anteriores mercados alcistas y este perfil es GCR que en su momento este perfil ya predijo el mercado bajista y se puso corto en altcoins justo en el pico del mercado en 2021. Apostó también contra Luna antes de la caída de todo el imperio de Dubón y también avisó que la gente retirará todo el capital antes de la quiebra de FTX. Pues este hombre que parece que tiene una bola de cristal declara que aún seguimos en mercado alcista y es que realmente si nos fijamos en lo que acabo de comentar de toda la parte del mercado tradicional está claro que a pesar de todas las distorsiones que vemos dentro de este tramo alcista seguimos siendo alcistas. Ahora falta ver si esta transmisión de capital continúa el proceso que ha llevado estos últimos bullruns y acaba impactando en las altcoins que es donde parece que más están sufriendo y nos acaba de ver toda esta explosión. Y ahora ya dejándome de todo esto y pasando a los gráficos comentaros que estoy a la espera de ver Ethereum como ya os dije en el vídeo de ayer que rompa el 3660 ya que está mostrando mucho más momentum que Bitcoin y de ser esto así esto sí que acabaría de empujar y hacer salir a Bitcoin de toda la parte baja después de rebotar en el bloque que ya os marqué que era el primer punto interesante de toda esta bajada en 64500 y demostraría la intención de venir a romper la estructura bajista en los 67300 y si esto se produce entonces sí confirmaría que el total 3 dejaría una mecha volvería a aguantar los 600 billion y sería buena noticia para todo el apartado de las altcoins y aquí repasaremos algunas de ellas como Render que también está en zona de rebote la zona de 7 y medio zona interesante de rebote para Render lo mismo el caso para Teta que ya llegamos a la zona de rebote de 1.40 que es la primera zona donde aguantó la estructura antes de romper todo este nivel de soporte y resistencia importante en el pasado dibujamos la cuña la rompimos por abajo que si os fijáis esta distancia es la misma de la que más o menos ya ha retrocedido y esto ya podría marcar ciertos puntos de entrada interesantes en muchas altcoins si Bitcoin y Ethereum confirman el patrón también en el caso de Link vemos cómo llegamos a la primera zona de rebote la zona que consiguió romper la primera estructura bajista clara de todo el retroceso desde los máximos pues está apoyando en el primer bloque importante en la zona de 14.13 y por último pasando a fecha y también rebote al PIB en la zona marcada en la zona de 1.11 1.12 y a pesar de que este aún no rompe estructuras bajistas en el caso de hacerlo tendríamos la confirmación cuando rompiera devolver a niveles bajos en la zona de 1.50 1.30 para reconstruir otra vez esta posición pasando a divisas ya os comenté en el día de ayer que siendo un día con Estados Unidos cerrados seguramente viéramos un día con limpieza la parte inferior del rango asiático después manipular para romper la parte superior y cerrar en la parte central y es justamente el escenario que tuvimos por lo que este era el planteamiento para ayer y ya para hoy era un poco ver cómo reacciona el mercado y hacia dónde tiramos pero en principio viendo la estructura del DXY que si fijáis en gráfico semanal la estructura del DXY desde el pozo de los 100 es ir marcando máximos y mínimos decrecientes lo normal sería que en gráfico semanal atacáramos la parte alta de 106.5 y esto nos llevaría un euro a tirar para abajo y más después de conocerse este dato de inflación de Alemania por debajo de lo esperado que acelera o confirma que el BCE pueda empezar a aflojar con más bajadas de tipos de interés después de la última bajada de tipos de interés la semana pasada de 0.25 puntos básicos esto nos llevaría un euro a nivel macro a irse deshinchando y finalmente también si miramos en gráfico diario ver que dentro de todo este rango macro entre 1.12 y 1.04 1.05 que volviera a la parte inferior de este rango a la espera de ver todos estos conflictos internos en Europa en qué acaban en qué derivan si acaban en un bloqueo a nivel de propuestas por la división del parlamento y esto nos llevaría un aumento en la debilidad del euro y seguramente no descartemos que vayamos dirección poco a poco de vuelta hacia la paridad y salgamos entonces ya sí de este rango macro entre 1.12 que era un nivel irreal por como estamos viendo el euro y el euro le encaja más estar por la parte baja del rango en 1.05 pero si estos aumentos y esta tensión siguen creciendo lo normal sería ir a ver la parte baja con lo que si todo esto lo traemos al piso lo más probable a nivel macro es que después de toda esta escalera de liquidez que estamos dejando en toda la parte inferior mechazo limpieza día jornada plana lateral con el festivo de Estados Unidos es muy posible que empecemos a retroceder y a marcar estructuras bajistas para limpiar todo este mínimo y conseguir liquidar el mínimo de la semana anterior después del rebalanceo interno de posiciones y por último en commodities oro y plata seguimos ahí a la espera de ver si continuamos debilitando el movimiento hacia la parte baja de rotura de todo este rango de aquí y llegar a ver al oro en 2.200 y la plata en la zona de 26-27 por lo que sigo aguantando la posición corta en la plata y a la espera de ver nuevos patrones en el caso del oro y petróleo como os comenté después de romper esta estructura y deshacer las posiciones cortas veo que está aguantando y consolidando estos niveles por lo que empezaría a plantear escenarios de ataque a la parte alta de 83-84 mala noticia para los intereses inflacionistas perfecto con esto cerramos el vídeo por hoy hoy estaré pendiente de tres eventos primero los tipos de interés en Reino Unido porque se espera una pausa y sería una sorpresa mayúscula que retocaran los tipos de interés a la baja que visto lo que ha hecho Suiza y lo que hizo el Banco Central Europeo tampoco lo descartemos y esto desajustaría un poco la previsión a corto plazo luego veremos el arranque de Estados Unidos después de este festivo para que los demás centros económicos ya tengan otra vez el foco donde mirar y por último veremos este empuje si entra volumen a Ethereum y a Bitcoin y quizás aprovechen la apertura del mercado americano para empezar a realizar ciertos movimientos y a confirmar si los 64.500 son un suelo de cara a corto plazo y ahora sí que vaya muy bien el día cuidado que se vea el nuevo mañana hasta luego